La Marina Armada de México rescató en las costas de Chiapas, ¿sabe?, a cuatro pescadores de Ecuador y Colombia que llevaban más de 30 días a la deriva. Estos pescadores llevaban más de un mes a la deriva. Habían salido a faenar en esta pequeña embarcación desde la costa ecuatoriana. Tras quedarse sin combustible, la corriente les arrastró hasta aguas mexicanas. La Marina lo rescató este sábado en la costa de Chiapas después de que un avión patrulla los avistara durante un vuelo. Se trata de dos ecuatorianos de 26 y 42 años y de dos colombianos de 28 y 34 años. Los pescadores recibieron atención médica, agua y comida. Todos ellos mostraban un cuadro clínico de deshidratación. Hasta aquí la información. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias. Soy Héctor Polo. Pásenla. Pásenla muy bien.